En nombre de la Fundación Espacio les damos otra vez la bienvenida a este primer ciclo de cine y arquitectura, el cual estamos llevando a cabo durante todos los miércoles del mes de marzo. Gracias al importante apoyo de Cines Trasnocho y presentado por la Fundación Espacio. Trasnocho nos ha brindado hasta ahora la oportunidad de promover la discusión sobre temas relacionados con esta y otras ciudades a partir de la perspectiva del cine. Agradecemos especialmente a los ponentes invitados que nos han estado acompañando a lo largo de este ciclo y al público asistente. Este ciclo se presenta como el primero de una serie de cines foros a realizarse durante varios meses del año. El tema en torno a este primer ciclo es la ciudad. Específicamente hablaremos sobre Berlín, Nueva York, Londres y Madrid con una muestra de cuatro directores cuyo trabajo sobre estas urbes como escenarios revelan miradas particulares sobre cuatro momentos históricos diferentes. Esta noche, para continuar con la tercera sesión de este cine foro, tendremos la oportunidad de escuchar al arquitecto Guillermo Barrios y al fotógrafo Fran Bufran, quienes conversarán sobre temas en torno a la película Blow Up del año 1966 y dirigida por Michelangelo Antonioni. A partir de estos puntos de vista se abrirá el foro para preguntas y comentarios. Guillermo Barrios es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1976, magíster centarum en urbanismo en 1978 y doctor en arquitectura. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente ocupa el cargo de decano desde el 2004. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones a nivel internacional desde 1980. Fue subdirector de la Galería de Arte Nacional en Caracas de 1983 a 1985 y director general de museos del Consejo Nacional de la Agricultura, CONAC, de 1999 al 2001, a cargo del diseño conceptual de la Red de Museos de Venezuela. Autor de Inventario del Olvido, la Sala de Cine y la Transformación Metropolitana de Caracas, Fundación Cinemateca Nacional 1991 y Ciudades de Película, Fundación Cinemateca Nacional y Editorial Eventus 1998. Fran Bufran es licenciado en Arte desde la Universidad Central de Venezuela en 1985. Ha consolidado una amplia educación en el campo de las artes visuales desarrollada entre el CEGRA, la Escuela de Arte Cristóbal Rojas y el Instituto de Diseño Neumann. Ha desarrollado una carrera sostenida en el campo de la fotografía de la moda que le ha permitido convertirse en uno de los pioneros en legitimar esta práctica en el país. Entre los reconocimientos con los que se les ha distinguido está el tercer premio en el Salón de Artes Plásticas de 1988, primer premio de fotografía en el Salón de Artes Visuales de Barquisimeto en 1992 y el primer premio de la Cuarta Bienal de Artes Visuales Cristian Dior en 1995, dedicado a la fotografía de la moda. Bien, nos vamos a dejar con Guillermo Barrios y Fran Bufran. Vamos a escuchar sus conversaciones y comentarios sobre la película y después abriremos el foro. Gracias. Muchas gracias María Alejandra y muchas gracias a la Fundación Espacio por precisamente haber generado este espacio para conversar sobre cine y arquitectura. Me siento bien honrado de estar con Fran en este panel y vamos a propiciar con ustedes una conversación muy libre acerca de esta película, no podría ser de otra manera, tratándose de Antonioni. La imagen que ven en la pantalla es un cuadro de una secuencia que para nosotros, lo estuvimos discutiendo, es emblemática de la película y muestra la sensibilidad especial de Antonioni acerca de Londres de 1966 y la creación de una nueva cultura urbana. Pero antes de que comentemos sobre ella, vamos a pasar al siguiente grupo de diapositivas que nos va a permitir poner en contexto la película Blow Up dentro de la cinematografía de Michelangelo Antonioni y vamos a vincularla con algunos precedentes de su filmografía y algunos procedentes, algunos filmes que hizo inmediatamente después. El primero de ellos es precisamente la ópera prima de Antonioni, crónica de un amor de 1950 en la medianía del siglo, que es precisamente el manifiesto de ruptura de Antonioni con el discurso del neorrealismo italiano, en el contexto del cual se había formado como cineasta. Rompe de tal manera que el drama de la película, la trama de la película va a estar centrada en la existencia individual de la gente y no en el drama propiamente social. Y es una película ambientada en el Milán de mediados de siglo, de la posguerra, un Milán que no está luchando por superar la tragedia, sino que en cambio es un Milán nuevo, con nuevos bríos. No está el drama de la guerra allí presente, sino en cambio están los eventos que vinculan a Milán con el mundo del diseño y de la moda. Y ahí está un cuadro de Lucia Bosé, que es la protagonista de este drama que en cierta manera se vincula con Blow Up, no solamente por el problema de la moda, que aparece como parte de la trama, sino también por el hecho de que en esa película ya Antonioni deja de lado el explicar hasta sus últimas consecuencias la historia. Y hace de la historia simplemente un problema de interpretación, que pone en manos más del espectador que del cineasta. Continuamos en 1952, él hace una película, quizás no una de las más celebradas, pero que vale la pena mencionarla aquí, se llamó en italiano I Vinti, Los Vencidos, y trata, es una película de tres segmentos, y donde ya Antonioni deja territorio italiano, aunque uno de los segmentos sucede en Roma, donde gana de los atributos de la ciudad en fuga de la posguerra, y va a París, y luego a Londres. Y en Londres, ahí, cuando vemos esa película, vamos a ver que hay una cierta sensibilidad que él recrea y desarrolla en Blow Up. El siguiente grupo de películas es la famosísima trilogía en blanco y negro de Michelangelo Antonioni, un esteta y un admirador de la cultura urbana, un explorador verdaderamente del fenómeno de la ciudad moderna. Él trata de, en esa trilogía, de mantenerse en los planteamientos del cine clásico en blanco y negro. Logra una paleta de grises en su registro de las locaciones, que son cuidadosamente seleccionadas, y en la aventura de 1959, la historia sucede al sur de Italia, en una película, básicamente, sobre ruedas. Es una road movie, como se llama en la cinematografía. Sucede en Sicilia y en una serie de islas, y trata también de un drama no claramente explicado en la película, que genera una controversia tremenda, y a pesar de que es muy bien recibido por la crítica, y en poco después es señalada como la segunda película más importante de la historia por un grupo muy importante de la crítica, deja, aún sin explicar muchísimas cosas, inclusive su posición, su posicionamiento como un cineasta autoral, una voz autoral muy clara, que se desarrolla en la noche, con Jean Moreau y Alain Delon, que sucede en Vilan, y el eclipse, que vuelve a Roma en 1962. Michelangelo Antonioni, en el siguiente cuadro, accede al color apenas en 1964, precisamente con una película que se llama El Desierto Rojo, que como en las anteriores, en el eclipse, no había ningún eclipse, aquí no hay ningún desierto, el desierto sucede hacia el interior de su protagonista. La musa, Mónica Vitti, aparece desesperada, luchando contra su propia neurosis, en una zona industrial del norte de Italia, Brescia, y allí el color es usado para simplemente fortalecer la historia. Y así, allí inclusive en el Desierto Rojo, ya Antonioni hace un guiño al cine británico, había venido trabajando fundamentalmente dentro de los cánones que había, dentro de la conexión que se había establecido entre el cine de autor italiano y el cine francés de la época, con la nouvelle back, inclusive trayendo actores y actrices franceses, como Jean Moreau, Alain Delon, etcétera. Acá, el protagonista, la figura que se contrapone a Mónica Vitti es Richard Harris. Casualmente, entre 1964 y 1966, Mónica Vitti trabaja con el director Joseph Losey, que es un gran director inglés, británico, que está en ese momento explorando la relación entre el presente y el futuro, y hace una película que se llama Modesty Blaze, que precisamente trata sobre las modas del futuro y la fuerte presencia del individuo, en este caso la mujer, en las sociedades por venir. Después de Blow Up en 1966, Antonioni continúa su periplo internacional en Sabrisky Point, en el cual trata sobre precisamente la existencia de los individuos y el tratar desesperado de huir de los dramas sociales, con el movimiento hippie, el paz y amor, etcétera. Precisamente, ese sí sucede en los desiertos del sur de California. Y finalmente quería referir una conexión que existe con la última película de esta trilogía internacional, que es el reportero con Jack Nicholson, en 1975, y María Schneider, que es también una película que hace un paneo por diferentes partes de la geografía internacional. Va del norte de África a Barcelona y a diferentes puntos de España, y finalmente hace un toque en Londres de nuevo. Él no termina de volver a Italia, sino hacia sus últimas, sus obras últimas de la carrera. Pero ahora vamos a volver al comienzo, a la escena de comienzo de Blow Up. Y allí estábamos conversando. ¿Qué vimos allí? Yo le voy a pasar el micrófono a Frank. Bueno, la escena que abre justamente la película tiene que ver con otro grupo de artistas que son los mimos. Y yo creo que una reflexión que hace Antonioni en este film es cómo el artista interpreta la realidad. Y eso es una idea subyacente a lo largo de la película. La interpretación que los distintos artistas, en este caso el fotógrafo, el pintor o el mimo, hacen a lo largo de la película, son justamente las claves que él nos quiere dar y es lo que vamos a ir entendiendo en el transcurrir de esta historia. Por eso es que abre con los mimos y cierra con los mimos también. De hecho, el fotógrafo al final forma parte de ese juego y les devuelve la pelota. Pero vamos a ver cómo todo esto sucede también. Y cómo, además de esta visión de los artistas y la transformación, o mejor dicho, la interpretación que ellos tienen del arte también hay una interpretación de la ciudad, de una ciudad cambiante, efervescente, que es el Londres de los años 60. Y es el contexto donde se sitúa esta historia. El nacimiento de una nueva cultura urbana y un nuevo pensamiento contemporáneo que en ese momento descubre o se basa su planteamiento en el agotamiento de los grandes discursos. Él mismo, hacia los años 50, como habíamos referido, renuncia a la gran explicación que el neorrealismo le daba a las historias. Y finalmente, en 1966, él es un hombre convencido de que las grandes retóricas, los grandes discursos religiosos y de todo tipo, políticos, fundamentalmente, no permitían a las personas una explicación real de los acontecimientos. Por eso es que el mimo allí aparece, no solamente, como dice Frank, como un artista, sino como el silencio. Es decir, la gestualidad silente, sin retórica. Y por otra parte, esa imagen es muy interesante porque este grupo de pletóricos, además de gestos y movimientos, de mimo, que invade a la ciudad, constituye el grupo perturbador del orden urbano. Y aparece precisamente durante una gran parte de esa escena en el envolvente de los edificios del diario o de la publicación de Economist, que es una famosa obra del Team X, de Peter y Alison Smith, que precisamente están en la base del pensamiento postmodernista, de la ruptura con el gran discurso moderno de la modernidad. Es muy interesante porque entonces aquí hay una concatenación del lenguaje fílmico, de la vida en ciudad, de la nueva cultura urbana, de la nueva realidad urbana y de la arquitectura en particular. Yo les voy a proponer que como un recurso muy de blow up, hagamos un paneo por las imágenes que nosotros pensamos que pudieran ser emblemáticas, que pudieran ser expresivas de esta especial sensibilidad de Antonioni, del cineasta, frente a la realidad de Londres en 1966, tal como lo hace David Hemis, el fotógrafo, con sus escenas del parque, va viendo y va observando. Nosotros no vamos a hacer ampliaciones, pero vamos a ver cómo en la película se van entretejiendo historias. No por casualidad, esa irrupción de los mimos sucede entretejido con la salida de Hemis, de Thomas, así se llama el fotógrafo, de un asilo temporal de indigentes, que es la realidad social. Claro, que es el trabajo que él hace para publicar en su libro y es el que le muestra al editor. Y aquí nos revela desde un principio esta faceta del fotógrafo transgresor, bollerista, que hurga en todos los espacios de la ciudad para encontrar sus motivos. Entonces aquí él se cuela dentro de este grupo para registrar un mundo que le interesa, muy distante al mundo de la moda en el que él trabaja, y nos va mostrando esa faceta de un curioso, obsesivo, que es el fotógrafo. Claro, y que penetra lugares sórdidos de la ciudad. Antonioni se cuida de señalar los sitios, bien sea con la señalización o con ciertos datos. Ahí se supone que es el sureste de Londres, que era una zona en deterioro. Él pronto, David Hemis, se transforma no como Superman, pero cambia de rol y aborda su Rolls Royce. No es cualquier carro que aborda para salir del área. Y entonces comienza un recorrido en el cual el director nos invita a ver Londres, a ver la sociedad contemporánea. La vemos con la curiosidad del fotógrafo, además de este fotógrafo que le interesan todos los aspectos de la vida. Porque él casi que como paparazzi va espiando la ciudad y todo lo que acontece. De hecho, por eso es que más adelante termina en el parque, también descubriendo historias, porque las encuentra a cada paso. Finalmente, estos dos extremos de la ciudad, el Saudí, y esto que es cerca de la City de Londres, donde están las instituciones, las instituciones religiosas, el guardia de Buckingham, que están siendo penetrados por esa irrupción súbita de los nuevos movimientos, de la nueva realidad, que es una realidad del gesto, de las apariencias, del sujeto de la mirada. Vamos a pasar. Y fíjense que en un momento dado, de acuerdo mucho a lo que dice Frank, sucede en la película una de las pocas veces en que los personajes sonríen. Y esa sonrisa es quizás para mí un símbolo de la secuacidad, de la complicidad que se crea entre los artistas, de los cuales habla Frank. Fíjense que no hay registro visual entre ellos, pero hay una sonrisa de complicidad. Y ahí termina... Sí, es un juego que se da en varias ocasiones entre ambos. Claro, y aquí termina la aparición, en principio, a manera de... Ha entendido el planteamiento de la película con la aparición protagonista, tanto del fotógrafo como de los mismos en la ciudad. Aquí continúa, aparece la llegada del fotógrafo a su sitio, donde él vive, porque fíjense que en la película se cuida mucho decir que él vive allí, porque Vanessa Red Ray le pregunta, y tú vives acá más adelante. En efecto, es un sitio de trabajo y vivienda. Claro, es el nuevo concepto, que también es de la época muy propio, es el loft, ese espacio de trabajo y vivienda que justamente permite que los artistas se muevan en un solo lugar y su mundo esté representado en un solo lugar. Claro, y incrustado en el corazón mismo de las ciudades. Donde ya los antiguos usos manufactureros quizás no son propios, no son pertinentes. Estos espacios dejados son ocupados oportunamente por los artistas. Y fíjense que en ese trabajo que él hace de fotógrafo con modelos, aquí está Berushka, Antonioni se cuida de mostrar no solo las características esculturales de las modelos y de las mujeres, de sus musas, sino también las características arquitecturales de la locación. Aquí es importante cómo se realza el sitio donde suceden los acontecimientos. Bueno, pero es que el trabajo de Antonioni también está basado en... o tiene una fuerte intención artística y él crea las imágenes como cuadros bien pensados. Además, cuadros en los que está influenciado por el arte contemporáneo, por el arte de su tiempo. Hay muchas cosas que remiten a artistas del pop americano o del pop inglés y que están construidos de esa forma. Entonces, es una película muy rica en referencias, porque Antonioni era un hombre también culto y que estaba nutrido por cantidad de información importante. Un hombre que leía y un hombre que justamente a partir de la lectura y de la lectura de un cuento de Cortázar es que surge esta obra maestra. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ya revelándonos más del fotógrafo también, del personaje que lleva todo el peso de la historia. Y nos lo muestra como el nuevo símbolo sexy de la época, porque ya para la segunda mitad del siglo XX, el fotógrafo es parte de los artistas, del grupo de artistas relevantes dentro de la sociedad. Es parte de las estrellas pop y por eso es que este fotógrafo anda en su flamante carro, rodeado de chicas bellas, en un espacio fabuloso, rodeado de arte. Es la imagen del nuevo artista, pero es que los nuevos artistas del siglo XX son los fotógrafos y los cineastas. Y aquí hay un paralelismo interesante entre los dos, porque Antonioni y el fotógrafo se encuentran, se funden en esta película. Son los nuevos artistas, porque los, digamos, pintores y escultores pertenecen a siglos pasados, pero estos son los que van a contarnos la realidad de otra manera. Y justamente esta película tiene que ver con la interpretación que hacemos de la realidad. El fotógrafo, ¿qué es lo que hace? Construir escenarios, construir escenas. Aquí tenemos una puesta en escena del fotógrafo, justamente a través de planos, planos que nos permiten ver una realidad inventada por el fotógrafo. Pues justamente eso es una idea importante en este film. La realidad que el fotógrafo recrea. Porque la final es su punto de vista sobre una realidad, es su visión sobre una realidad. Y la realidad, además de un fotógrafo, es solo un fragmento de la misma. No es la realidad total, es una realidad bidimensional. Es plana y nos tiene profundidad y es cuadrada. Entonces, bueno, esa reflexión, pero aún más profunda, es la que lleva un poco esta película a hacernos entender que tiene múltiples lecturas. Y de hecho, en la imagen anterior, ahí teníamos esa cosa de los múltiples planos, que a mí me parece interesante porque nos revela un poco eso a lo largo de la historia. Los múltiples planos, múltiples visiones que podemos tener de una misma situación. Claro, eso tiene que ver precisamente con lo que habíamos hablado anteriormente acerca de la renuncia que el mismo pensamiento contemporáneo, encarnado en Antonioni, en su propia filmografía, hace de los grandes discursos sociales, sociológicos, de explicación general de las cosas. Él dice, un momento, vamos a explorar la posibilidad de que en cambio haya una posibilidad individual de interpretación de la realidad. Las cosas no pueden explicarse en general con los grandes esquemas discursivos. Y por eso es que el fotógrafo aparece en el centro, que él está inspirado en un fotógrafo o varios fotógrafos del momento. Bueno, él está inspirado en David Bailey, que es un gran fotógrafo inglés de la época. De hecho, era también la superestrella de la fotografía del momento, trabajó para las grandes revistas de moda. Y digamos que tenía un paralelo en Richard Avedon, en América. Son los fotógrafos que en los 60 y los 70 van a marcar la pauta y van a hacer la referencia de los cambios en la fotografía de moda de la época. De hecho, ellos son sumamente innovadores en todo el planteamiento, desde el punto de vista técnico hasta el punto de vista conceptual y estético. Y justamente Antonio se inspira en este fotógrafo, en David Bailey, el fotógrafo inglés, para construir su personaje. Claro, que lo hace, aquí habría que añadir, que lo construye además como un macho arrogante, como un símbolo sexy pero lleno de poder, que tiene el control absoluto de la situación y por eso es que trata a las modelos, a la mujer y a todo el mundo desde una posición de semidiós. Un semidiós que al final pierde todo control de su dominio, de la realidad. Es interesante eso porque fíjate que además yo he leído que no fue solamente en David Bailey que él se inspira, sino también en otro David, otro David, que es David Hamilton. Porque en un momento, cuando él aparece en estas adolescentes en la película, Hamilton es básicamente un fotógrafo de las chicas adolescentes del nombre de Carnaby Street. Sí, sí, bueno, son temas que están en el aire y yo creo que como todo artista, lo que capta es la esencia de lo que pasa. Y Antonio Nick tuvo ese olfato, como cualquier artista bueno de su época, de entender y agarrar aquellas ideas que forman parte del pensamiento de avanzada y construir con eso una forma, darle forma en un discurso. Cuando seguimos en las imágenes, nos vamos a dar cuenta como esta película de desplazamientos, de desplazamientos en Rolls Royce, pero también en a pie, sucede no solamente por las partes superficiales de la ciudad, por entre las fachadas, bien sean de cristal o de piedra, sino también por los intestinos fundamentalmente. ¿Y quiénes viven en los intestinos de la ciudad? En la realidad, los artistas, porque acá él sale de su estudio y va a la casa de los otros artistas, secuencia que no vamos a mostrar, aunque es muy interesante, porque en ese encuentro que él hace con el artista, con este artista, hay una clave que la hemos descubierto en revisiones de la película. No lo tenemos, vamos a pasar al anterior, pero allí hay una clave extraordinaria. Yo creo que van a poder llegar fácilmente, porque es el momento que él se encuentra con el pintor y hablan de un cuadro que aparece en ese primer encuentro. Y él le dice, no, estas no son las palabras textuales, pero le dice que hay algo que él descubrió después de un tiempo, y que por eso las cosas hay que volverlas a ver. Y justamente eso es la clave para entender que él después hace lo mismo y con el tiempo descubre en las fotografías que le hizo en el parque algo que no había visto en un principio. Y también eso es fundamental en la visión del artista, que a partir de la observación se logra una lectura más profunda, se logra una lectura aún más intensa o sorprendente de aquello que en primera instancia lo logra. Y más volada, Frank, porque en algún momento él dice, él señala, esto es como una historia policial. Aquí está sucediendo el mismo artista, lo dice frente a su cuadro. Aquí veo, aquí a veces esto se me parece a una pierna. Y dice, esto es como una crónica policial, y esa es una clave que se entreteje. Claro, porque después aparece genialmente en la película. En la única fotografía que sobrevive cuando la novela aparece y la ve, le dice, esto se parece a la pintura de Peter. Y ahí está lo mismo, otra vez contado. Es muy interesante cómo va entretejiéndose una historia sin muchas palabras, sin retórica, porque como Peter y Alison Smith en su arquitectura decían, queremos una arquitectura sin retórica. Antonio lo dice en el cine. Dice, quiero un cine sin retórica. Muchos han hablado de Antonio como el cineasta de la nada. Porque no se basa en el verbo, se basa en el entretejido entre imagen y voz. Y la voz solo aparece cuando es necesaria. Claro, y hay una idea que también me parece que es importante hacer notar en esta película de Antonio Ony, que es que nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Y nada termina. Si ustedes se dan cuenta, en la película una y otra vez las cosas son interrumpidas. Sí, y constantemente nos llevamos la sorpresa de creer que lo que vimos en un principio no es lo que resulta ser. La pobre modelo queda con los ojos cerrados o abiertos, no importa, pero quedan esperando. ¿Verdad? Vanessa Red Grace y su novio es un encuentro frustrado igualmente. Siempre un timbre está presente en el momento en que se va a hacer algo e interrumpe la escena, etcétera, etcétera. Nada es lo que parece. Todo cambia. De hecho, esa relación de tiempo que vamos a ver más adelante en el siguiente desplazamiento que hace Thomas, el fotógrafo, nos lleva a un encuentro no en el espacio, sino también en el tiempo. No solamente en el espacio, sino en el tiempo. Porque no por casualidad, lo que él quiere comprar es una tienda de antigüedades. Y en su trayecto, lo que vemos es los nuevos grupos que habitan la ciudad. Las parejas alternativas, ¿verdad? Pasemos con Pudol y todo. Pasa la... ¿Verdad? Que finalmente llega a la tienda de antigüedades, donde no hay lo que verdaderamente hay. No hay paisajes. Están vendidos. No hay nada. No, no, no. Es una tienda de las imposibilidades. Es la tiendita del horror, parte de vos. Pero el caso es que él se acerca a este vestigio del tiempo para tumbarlo. Porque en su comunicación por celular, perdón, por radio, 3-1-Azul llamando a... Siempre hay un número 3-9 en la película que no he conseguido la clave. Y 3-9-Azul llamando a 3-3-9 tal para que compre mi agente esta tienda porque vi que hay cambios. Cambios que se significan. Él lo dice en invertidos y pudos. Que quiere decir, él lo dice, porque en realidad, fíjate que él está anunciando una nueva etapa que los urbanistas, Lorenzo me corregirá y nuestros colegas acá, han ido tomando en cuenta que estos grupos sociales generan y estimulan cambios sociales. Miami, la planificación, la oficina de planificación del Gran Miami, en un momento dado, tomó en cuenta la posibilidad de atraer a las comunidades gays al sur de Miami, Miami, a la parte sur de Miami, para proceder a un tipo de desarrollo urbanístico específico. Y fue una decisión tomada por primera vez que había planificación en Miami. Y lo lograron. Y lo lograron, claro. Es decir, es una variable que en cierta manera, habiendo sucedido hacia los finales de los años 90 en Miami, ya Antonioni la ve. Pero será que eso es sonho. Eso es prácticamente sonho. Entonces vamos a pasar la nada, la paz. Ese cambio, la transición hacia el silencio. Pero fíjate, antes de llegar ahí, me quedo en el punto que estabas anunciando, porque no sé si lo hemos hecho notar lo suficiente. Pero Antonioni nos revela un Londres en transformación permanente. A través del recorrido que el protagonista hace en carro, vemos nueva arquitectura y vieja arquitectura. Se están como justa poniendo, se están enfrentando constantemente. Él hace recorridos donde pasa por el viejo Londres y de repente se abre hacia una imagen moderna. Y de esa forma nos está hablando de la transformación. Porque es una transformación que abarca todos los ámbitos en ese momento. Además en Londres, los 60, es así como el lugar de mayor efervescencia. Está pasando de todo. Y lo vemos aquí en la película, la experimentación que hay en todo sentido. Aquí hasta los Beatles. En el arte, en la música, en la pintura, en la exploración de la sexualidad, de las drogas, todo. En arquitectura. Y exacto. Y además en planificación urbana, porque es el momento de auge de los New Towns. Y de la crítica a esos nuevos, a esos nuevos desarrollos suburbanos. Es muy importante Londres en ese momento. Antonioni tiene la sensibilidad para sentir y hacer un manifiesto a partir, muy libre como estamos viendo. Fíjense que la siguiente imagen que llegamos ya del planteamiento que llaman ese terreno que tienden los cineastas largos para decir lo que van a decir. Llegamos al nudo de la película. Y el nudo de la película no sucede en el Londres construido, sino en un Londres que es muy Londres. Que es el Londres de los parques. Del silencio. Porque aquí prevalece la imagen. El fotógrafo queriendo fotografiar algo diferente, algo diferente a lo que venían fotografiando, que era muy dramático, violento. Tal como lo dice a su agente, a Ron. En vez de Ron debería llamarse marihuana. Pero el tipo llega y resulta que en medio de la paz que estaba buscando, de la luz bella que tiene el día, pasa algo. Y no es cualquier cosa lo que pasa. Claro, su curiosidad lo llevó a explorar esto. No sabía qué iba a pasar, si esa gente iba a terminar follando ahí en el parque o lo que sea. Pero era interesante, de todas maneras, ¿no? Y él como un paparazzi decidió perseguir a esta pareja sin saber la sorpresa que esto le deparaba. Claro. Perseguir los acontecimientos. Y claro, en ese momento las leyes no protegían a nada, sino al fotógrafo. Porque hoy en día el paparazzi no es tan libre de fotografiar lo que quiera como en ese momento. Claro. Pero en ese entonces el fotógrafo tenía el poder en la mano. Pero recuerden que aquí la película no solamente narra la agenda del fotógrafo, sino también la agenda del cineasta. Y este es el momento, el nudo de la película, el pináculo, cuando Antonioni aprovecha para presentar a una nueva musa del cine, que es Vanessa Redgrave. Es su primera película, largamente esperado su debut, porque es una artista de veintitantos años que no había debutado en el cine, de una familia real del teatro británico, hija de Michael Redgrave. Sus dos hermanos, tanto Lynn como su hermano, Colin, son artistas shakespearianos. Y ella aparece aquí, entonces, en el centro, además, para ser la gran protagonista que aparecía con letras grandísimas, Blow Up y luego Vanessa Redgrave y el pobre David Hennens, sobre cuyos hombros estaba la película, y luego le aparecían letras pequeñas abajo, porque para protagonizar no había que aparecer mucho. Es parte de la agenda que tiene el cineasta. Pero sigamos con los recorridos a pie, ya en la parte del desenlace de la trama. Porque es que aquí disfrutamos, quizás no hay muchos registros aquí, no quisimos cansarnos con muchos elementos, pero, fíjense, pasemos al anterior. Aquí, el cineasta nos hace ver al fotógrafo como parte de la imagen. Pasa. Nos hace ver qué es lo que el fotógrafo como veedor ve. Por atrás, en unas tomas rarísimas, que fueron muy criticadas en el momento. Y porque decía, puro cogote, es lo que se ve, dijo un célebre crítico de California que se llamaba Pauline Kell. Pasemos, porque también nos meten en el carro con el fotógrafo. Claro. No, y hay muchas tomas de cogote, porque la escena sexual también es el cogote de él y el cogote de ella. Claro. Y eso lo valida Antonioni. Claro. Y generó toda una tecnología, porque, fíjense, que la toma que hacía Antonioni de la ciudad para filmar es histórica. Yo no quise traer fotos que no fueran estrictamente de la película, pero la fotografía más interesante de Road Up es sobre la filmación de Road Up. Claro, pero de todas maneras también hay mucha experimentación, desde los créditos hasta los encuadros. O sea, toda esta película es un juego de experimentación permanente. Los encuadres son fascinantes. Cómo usa los picados, los contrapicados, dónde mete la cámara, cómo se mete entre planos para descubrir al fondo, entre las cosas, el sujeto de su interés. O sea, hay una gran riqueza en el trabajo de cámara, en este trabajo de Antonioni. Eso lo disfrutan ustedes, los fotólogos maravillosamente bien. Fíjate que también nos hace ver, mediante lo que se llama la mirada subjetiva, que es una toma clásica. Ahí ya no hay discusión. Estamos viendo lo que supuestamente ve Thomas, que son estos edificios bastante discutibles ellos. Que tienen que ver, sí, porque es que fíjense que Antonioni no se ensaña contra la mala arquitectura. Seguramente le da piquiña. Pero él es lo que muestra en su película, y eso lo hemos visto una y otra vez, son los edificios mediocres. Lo que intentan aparecer. Y realmente lo que él dice, hay una cita extraordinaria que está como puesta para que los arquitectos nos regodiemos. Es de su principal estudioso, que es un catedrático norteamericano que se llama Simon Chapman. Que dice, para los personajes de Antonioni, la mala arquitectura y la mala planificación no es la causa de los males. Pero es uno de los grandes males que padece el ciudadano occidental. Eso de verdad se nos hace agua en la boca a los arquitectos cuando leemos esos estudios. Donde el Antonioni sensible a lo que está pasando en el ambiente urbano, en el paisaje urbano, en la arquitectura, aparece a flor de piel. Acá es, sin duda, un manifiesto frente al problema de la arquitectura que surge en ese momento. Porque es que de verdad lo vemos una y otra vez. La cámara nos hace desaparecer a los protagonistas, el Rolls Royce, la cámara, la Hasselblad, la Nikon, todo y empiezan a aparecer edificios. Es que además se recrea en la ciudad. Tenemos momentos donde nos paseamos por la ciudad y vemos arquitectura, no pasamos nada, ni siquiera vemos al protagonista. Ni siquiera lo vemos, no hace desaparecer. A él le encanta hacer desaparecer a la gente, ya lo vamos a ver. Y qué es lo que ve en ese trayecto. También aprovecha para hablar, como les digo, de los grupos alternativos. De la nueva multiculturalidad de la ciudad, etc. No solamente aquí en estos grupos africanos, sino allá también los nuevos jóvenes con la moda. Claro, es que nos muestra ese Londres abierto, diverso, receptor de información, donde todo converge, justamente. Y eso es lo rico de este retrato de Antonioni, que nos muestra ese momento y esa ciudad tan claramente. Claro, maravilloso. Que es una ciudad viva también, protesta bajo control. Allí también tenía sus manifestaciones por el no. No es no. No es no y tal. Pero seguro que ellos lo procuraron. Y eso sí, bajo control de los... Bueno, claro. De la policía no fuera a hacer cosas. Pero, claro, es una ciudad donde acontecen cosas, donde hay grupos alternativos llegando. Es una nueva ciudad que está viendo hacia el futuro, no está viendo hacia el pasado. Esto es interesante. Sigamos. El encuentro entre Thomas y Vanessa Redgrave. Nunca supe su nombre de la película. El de Thomas yo lo leí, pero eso nunca tampoco aparece. Sí, porque... Pero Pedro, Pedro, esto va a ser como se llama. Jane. Jane. Ella es Jane. Esas son las descubrimientos, porque eso nunca aparece en la película. Nadie se lo apropió. Él es el fotógrafo y ella... Peter es el único. Aquí aparece de nuevo el love. Y vamos a ver cómo en este encuentro, pasemos, hay un... Hay un... Se recrea no solamente, insisto, en la figura femenina como parte del... De su propuesta visual y compositiva. ¿Verdad? Los colores, ese color lila aparece intensamente en la película. Claro, pero también es parte de la estética pop. Entonces vemos ahí, en algunos momentos, esos colores vibrantes del pop. Cuando pasa un carro amarillo, cuando tenemos un edificio rojo, tenemos estos lilas. Él mete el color así, como un golpecito, como una sorpresa, como mete los chistes también. Claro, porque el pop nace en Londres. Exactamente. Y este es el momento en que está sucediendo todo eso. Así que ese momento de color viene al caso perfectamente. Y pasemos porque, en realidad, aquí hay fundamentalmente una recreación o hacernos recorrer y apreciar las calidades del espacio arquitectónico. Estos espacios dejados. Fíjense que es gratuito, aparentemente, ese posicionamiento para el diálogo de un personaje arriba, él abajo. Pero ese aparecer sorpresivo cuando ella huye con la cámara del fotógrafo abajo, quiere decir que es un nuevo espacio que se interrelaciona intestinamente de una forma muy original, por lo menos. Y nos vamos a continuar para ver cómo estas tomas en picada, como tú dices. Sí, aquí son en picado. Favorecen ver las calidades espaciales. O este tránsito por estos lados. Siempre es como un espacio industrial, pero remodelado con buen gusto, y además con el criterio de la época. Claro. Ese sofá lineal gris es una maravilla, como una cosa que tiene Capul. Y que anuncia una cultura de loft que es propia más bien de los años 80 y 90. No es de la época. Aquí está sucediendo algo que anuncia. Y en Norteamérica también. Y en Norteamérica. Es propio de los artistas que toman esos espacios industriales y los convierten en su lugar de trabajo y vivienda. Como tú bien dijiste, sucede mucho en los 60 y los 70. Pero se populariza y se comercializa y se integra a la oferta inmobiliaria en los 80. Claro. Y ahora en Caracas en los 2000. Sí. Se hace loft nuevo. Claro, pero también tiene sentido porque las formas de vida van cambiando. Entonces los espacios requieren de nuevos planteamientos para vivirlos. Ahorita, por ejemplo, la cocina ya no se separa del espacio común porque ya no se cocina a espaldas de lo que sucede en la casa. Se cocina de manera integrando todo eso. Y esto es un poco ya lo que comienza a pasar en esta época. Que los espacios comienzan a integrarse todos. La cama puede estar a la vista, la cocina también y casi que el baño estaba a la vista. Entonces, bueno, y permite toda esa dinámica de planos que crea Antonioni que podemos ver el espacio desde múltiples puntos de vista. Muy rico. Que tiene que ver precisamente con el desplazamiento libre, tanto de la mirada como del pensamiento. Y por qué no del espacio. Aquí llegamos a un punto extraordinario de la película que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo con el filme de Antonioni, que es revelarlo en cuadro. Aquí sí la fotografía aparece como lo que en la época un estudioso de los medios, Marshall McLuhan, estaba hablando. En ese momento, él estaba haciendo un estudio precisamente de la preeminencia de los medios en la sociedad moderna postindustrial. Y él había clasificado los medios en medios fríos y medios calientes. De acuerdo a la intensidad de la interlocución entre el espectador y la representación. Y el medio caliente, por excelencia, es la fotografía. Es el que más exige de energía visual de parte del espectador. Y aquí está clarísimo que hay una alusión a ese descubrimiento del medio, de la fotografía. Vamos a pasar y tú puedes hacerlo. Bueno, lo que me parece interesante de toda esta secuencia es cómo él va entendiendo. Va colocando los cuadros, igual que el cineasta, para entender lo que aconteció, lo que sucedió. Y se da cuenta de que se le van revelando cosas a medida que construye la secuencia. Va descubriendo que hay sorpresas en una relectura de las imágenes. Y que la realidad no está allí simplemente para verla como un gran escenario, sino que es susceptible de ser descubierta secuencialmente. Aquí está clara, esta imagen es muy clara en ese sentido de la mirada no solamente del fotógrafo, sino del mismo Antonioni. En su idea de ir descubriendo por estratos la realidad. Finalmente la noche. Porque fíjense que es interesante cómo esta película, como las viejas películas de ciudad, las primeras de los años 20, Metrópolis y fundamentalmente Berlín sinfonía de una ciudad, sucede en un día. Es el género de las sinfonías de ciudad que son películas que van de el amanecer al amanecer. ¿Qué es lo que pasa en una gran ciudad en las diferentes horas? En aquellas películas, los acontecimientos sucedían en la sociedad mediante movimientos de la ciudad en general. En este caso es en la vida individual de un hombre y su interpretación de los acontecimientos. Aquí la ciudad de Londres, precisamente en el momento en que él ve a Vanessa Redgrave, a Jane de nuevo, y súbitamente desaparece. Ya no la encuentra más y en ese buscar a Jane, él llega a un sitio también alternativo donde está un concierto donde nadie se comunica con nadie. Es decir, y donde nadie tiene un mínimo de gestualidad, de emoción. Es un concierto de los Yardbirds, que es un conjunto de la época, un conjunto de rock, que en cierta manera es un acercamiento, un guiño, que le hace a Antonioni esa cultura beat del momento. Y también en la llegada, en ese final, hacia la noche, en la noche de la película, él llega a este otro lugar claramente alternativo, que es la casa de Ron. De Fumón. De Fumón. Donde se encuentra con estos nuevos grupos, precisamente. Y hay aquí una alusión, precisamente, a las percepciones diferenciales y a las percepciones alteradas. Claro. Además, hay un ejemplo fantástico de nuevo protagonizado por Meruska, cuando ella entra, fabulosa, ataviada, en esa especie de mono que la cubre por completo, y le pregunta si ella no se ha ido a París. Y ella le responde, estoy en París. Claro, ella está en París. Está tan fumada que está no solo en París, o sea, está viajando por todos lados. Pero ahí está, justamente, esa percepción de la realidad trastocada. O sea, y es una idea que se repite de distintas maneras. A veces como chiste, a veces seria, porque, pues, Antonioni se permite esa licencia, ¿no? Aquí no lo cuenta como un chiste. En el desenlace de la película, una vez que él vuelve y verifica que, en realidad, el cadáver, hasta los cadáveres desaparecen Antonioni, desapareció. Hay una palabra perfecta en portugués, que yo no la consigo en español, que es un miop. Esa, simplemente desapareció como por arte de magia. Él regresa al parque y en el parque aparecen de nuevo los mismos, y ahí es el anuncio de un fin, de un desenlace. Ese desenlace sucede, pasemos, cuando él acepta, precisamente, participar de ese juego de los gestos. Él no está muy seguro, porque la duda siempre está sembrada en la historia, en las historias de Antonioni. Fíjense que él llega a darse cuenta. Vamos a pasar rápidamente a estas dos siguientes, porque aquí hay un darse cuenta. Él queda en medio de la nada y, finalmente, se impone el final de la película con la desaparición del protagonista. Claro, pero es interesante notar cómo él participa del juego de los mimos, que, como vimos al principio, son artistas, igual que él. Son artistas que juegan a crear una realidad, es su propia realidad, la realidad del mimo, pero en un momento les devuelve la pelota. Claro. Y ahí se la juega otra vez. O sea, él está jugando a crear la realidad. Y es lo que hace como fotógrafo. O sea, él crea una realidad en su estudio y él la reinventa constantemente. Y esta es una película que reflexiona sobre eso. Y, bueno, el libro de Cortázar, que es la esencia de este film, es también una reflexión sobre lo mismo, sobre cómo percibimos la realidad, si es tan objetiva como lo vemos. Y eso es lo que Antonioni nos quiere hacer pensar aquí. Si todo es como lo vemos o cuántas lecturas puede tener la realidad. Y, de hecho, hay una frase que a mí me gusta de Antonio Machado, que me parece que cierra un poco esta idea, que dice, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y eso, justamente, es un poco la idea que está presente en esta película. Bueno, los que quieran compartir sus comentarios, ideas, opiniones, lecturas, bienvenidos. Creo que hay una parte interesante de la película que, de hecho, no fue mencionada, a lo mejor fue idea mía. Y, justo antes de esta parte, en el momento de darse cuenta de que está dentro del juego y al mismo tiempo está en la nada, él llega a escuchar la forma parte del juego de los mismos y él llega a escuchar las pelotas, el rebote entre ellos, jugando. Hay un juego permanente entre realidad, percepciones del propio personaje y Antonio, la casa de Antonio Machado. Hay un juego permanente, un entretejido de percepción. Y fíjate que tú lo dijiste muy bien, muy antonionamente. Es decir, algo que tú viste y nosotros no vimos o no notamos o no resaltamos. Y de verdad que cuando tú lo dices cobra sentido. Nosotros hacemos como el David Hemings. Nos damos cuenta que, en verdad, sí, y retrotraemos ese sonido de la pelota que, en verdad, aparece. En este caso, yo creo. Fíjense que esta es una película que claramente se enlaza con la filmografía posterior de Antonio, y sobre todo con estas dos que les mencioné, Sabrisky Point y El Reportero. El Reportero es también el ojo, el que ve, el que pasa, no el que se queda, el nómada. Sino con filmografía de otros autores. ¿Ustedes recuerdan la película de Brian De Palma, un gran cineasta del postmoderno, del cine postmoderno, Blow Out, que es sobre el sonido? En este caso, Travolta, no David Hemings, sino Travolta, hace registro de sonidos para la industria cinematográfica. Y en un momento dado, habiendo hecho un registro en un sitio, de noche, por cierto, muy misterioso, que era como un parque, regresa a oírlo y oye que hay un asesinato. El grito, exacto, grito, tiro, cuchillada, qué sé yo, no sé. Hubo algo allí que él supo. La película no está perfectamente bien lograda, no es de la mejor de De Palma, pero sí relata el interés extraordinario que esta película produjo en el cine en general. Y hay otra película muchísimo más reciente que tiene que ver, y que valdría la pena explorar, que es de Woody Allen, Match Point. En el juego de tanto de la duda como de tenis, de la pelota de tenis. Sería muy interesante que viéramos, porque estoy seguro que en Woody Allen también hay una sensibilidad hacia la revisión de este cine, que es un cine que planteó una nueva base para el entendimiento de la realidad contemporánea. No solamente ese cine autorado italiano, donde aparece el nombre de Federico Fellini y Luquino Visconti al lado del de Antonioni. Cine extraordinario. Y con una personalidad cada uno extraordinaria. Fellini. Fellini es un hombre pegado a Roma. Estable, sedentario. La Dolce Vita, la Strada. ¿Verdad? Fellini Roma. Son películas que acontecen en Roma. Esa Roma que él ausculta como un mundo, como un gran cosmos. Pero en el caso de Antonioni es una mirada nómada. Una mirada que se desplaza para descubrir a la manera del fotógrafo y a la manera del reportero. Muy interesante eso. De hecho, esta película fue un escándalo en su época. Hoy la vemos, claro, con toda una cantidad de información que nos hace entenderlo ya como algo común. Pero en su momento fue cuestionada porque fue una película muy atrevida. No pudo ser presentada en Italia. Sí, claro. Las escenas, de hecho, muchas de las escenas son como unas escenas de sexo sin llegar a eso. Cuando él fotografía a Berushka y se le monta encima es una escena totalmente sexual. Y las otras que tiene a lo largo de la película que en los otros encuentros con las chicas también lo son aunque pareciera que nunca las culmina. Pero hay eso, ¿no? Y así como todo el tema de la droga como está presente en la película también nos habla de una sociedad que se hacía cada vez más libre en muchos aspectos. y más permisiva en tantos otros. Así que hoy en día, a pesar de todo, sigue siendo una película que nos sorprende pero que tenemos que entender que en su momento fue bastante transgresora y sorprendió de manera definitiva a los espectadores en su momento. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Bueno, en principio quiero agradecerles un poco ese paseo que ustedes han hecho por la filmografía de Antonioni, ¿no? Y yo cada vez que veo Blowout siempre la veo como que es una película que cada vez es más nueva, ¿no? Y sobre todo que... Recuerda, yo una imagen que tengo muy fuerte de Antonioni cuando lo vi subir ciego a recibir el León de Oro en Venecia cuando yo casi no veía prácticamente nada y ver a ese señor que era tan viejito de repente que fue capaz de hacer este tipo de cosas que no envejecen, ¿no? Y creo que ustedes han pintado dos panoramas que son muy importantes, ¿no? Por el lado del personaje del fotógrafo que siempre... o del artista en realidad que va revisando y mirando siempre mundos nuevos, ¿no? Que es una idea que Antonioni compra prácticamente de Cortázar que era prácticamente el tema que sostiene mucho la literatura de Cortázar pero que luego como un hombre muy inteligente que ha sido, como un genio que ha sido, se roba ese tema para contar básicamente lo que a él le preocupa que es la incomunicación, ¿no? Y por eso esa imagen tan revolucionaria que él crea cuando convierte a los mimos en los únicos seres capaces de comunicarse precisamente alguien que está supuestamente con el arte desprovisto de hablar son los tipos más ruidosos de toda la película son los tipos más que portan más el sonido los tipos más agresivos, los tipos más vivaces los tipos más vitales de toda la película y sin embargo el resto de los personajes son casi incapaces de decir pueden mirar, son ellos los que pueden mirar pero no son capaces de decir de hecho por eso yo siento que cuando un poco la película en ese viaje interno aunque es muy geográfico en la urbe de Londres ese viaje interno que hace Thomas o David Hemmings, el actor termina él realmente desconociéndose a su propio grupo termina él incluso por eso cuando llega a esa fiesta yo siento que en realidad no tiene nada que decir ya no tiene ningún tipo de conexión con ninguna de las personas que están allí de hecho ya ni siquiera se reconoce con ellos y al final cuando llega al parque siempre siento que ese juego es muy divertido porque está Hemmings con esa cara casi que de mimo que no necesita absolutamente maquillaje y termina no pudiendo hablar mientras los mimos están ofreciéndole la posibilidad de hacerlo y él sin embargo no lo hace se queda incluso tras la reja de donde había salido porque él al principio sale de un lugar que está enrejado y al final él termina un poco preso de su propia incomunicación termina ahí como un poco reprimido y cuando yo veo la escena de la pelota en realidad lo que estoy sintiendo es que él está dando la pelota a los nuevos artistas, a los nuevos creadores o sea, él ya creo que desaparece incluso porque ya su mundo no tiene mucho sentido su mundo está un poco ya terminado en ese último viaje que él hace al parque donde ya no hay nada de lo que él ya vio él termina recibiendo una pelota que no existe pero termina regresando esa pelota está pasando esa pelota de la creación de la posibilidad de mirar de decir cosas nuevas a un grupo que en realidad está reclamando y gritando qué quiere decir y creo que por eso esa cinta es tan maravillosa bueno nosotros te lanzamos la pelota y la botaste de monrón la próxima vez te sientas con nosotros aquí porque de verdad que viste muchas luces sobre el tema y bueno, fantástica la visión de Robert sobre la película y además que nos hablaste de una paradoja que es que tal como Beethoven pierde la audición al final de su vida Antonioni pierde la mirada un artista que trabajó la mirada al centro de su obra bueno, nos revelaste otra realidad que es interesante, otra lectura en todo caso muy interesante hay otra referencia importantísima que en medio de la invasión británica los Beatles no aparecen por ahí aparece el mango de una guitarra que tiene sentido dentro del bar tiene sentido dentro del concierto pero fuera de él es un objeto más despreciado que quizás el protagonista la agarra por un hecho simplemente de violar la norma de ser transgresor y la deja allí sin sentido alguno claro, como muchas de las cosas que él hace la compra del aspa las cosas totalmente gratuitas pero él la justifica diciendo que simplemente es bella simplemente es bella y por eso la tiene y este objeto, este pedazo de guitarra tiene sentido en el contexto pero fuera de él ya no tiene ningún sentido nadie, de hecho el otro tipo que la agarra la vuelve a dejar a botar es una escena extraordinaria una escena extraordinaria así que bueno, tenemos una película que nos ha sido grata ver muy grata ver de nuevo y revisarla otra vez con ella me sucedió lo que me sucedió con la naranja mecánica de Kubrick que la volví a ver después de mucho tiempo y es una película perfectamente estéticamente vigente una película que se mantiene increíblemente vigente en todo sentido en la paleta de colores el vestuario el lenguaje la estructura y con esta me pasó lo mismo hay películas que uno ve después de cinco años y perdió vigencia perdieron vigencia pero son obras realmente que permanecen en el tiempo bueno, hay una cosa interesante muy claro muy descarnado sobre el problema de la arquitectura de la ciudad las diferentes musas además de Antonioni Claudia en la aventura Ana en la noche Giovanna en el eclipse todas están mediadas todas sus actuaciones están mediadas por un tipo de arquitectura del espacio sucede como un elemento importantísimo de la trama y esa trilogía precisamente si la vemos como un cuerpo de obra claro la primera gran escena es de la aventura de 1959 precisamente la discusión entre el padre de Claudia que es Mónica Vitti que es un constructor en Sicile en Nápoles en Nápoles está él haciendo un desarrollo sobre ruinas de la guerra y el amigo de ella es un arquitecto esa es la primera gran escena y de allí se desenvuelve toda esta trilogía que llega a 1962 que termina en Roma y en Roma los acontecimientos suceden no en la Roma clásica sino en un espacio que se llama el EUR la exposición universal de Roma que es un espacio fascista que Mussolini que Mussolini construye con su criterio de la modernidad muy interesante desde el punto de vista arquitectónico muy frío y que precisamente allí sucede no por casualidad la trama de la película resulta muy interesante revisar a Antonioni yo creo que este es blow up no no por casualidad la vimos aquí blow up merece un análisis especial pero no es posible verla en toda su calidad como discurso si no conocemos una bibliografía presente del autor sumamente interesante bueno yo creo que muchísimas gracias aplausos